O llama a tu concesionario Ford para más información de entrega a domicilio y otras opciones de servicio. Tienes mucho que cuidar. Permítanos ayudarte. Hola, soy yo, tu piel seca. Necesito algo que nos falta. Las ceramidas de Cerami. Me ayudan a restaurar nueva era natural para que pueda conservar la persona y no tener más protegidas. Así que debemos contarnos las espaldas y los dos. Cerami, lo que tu piel necesita. Los niños son sorprendentes. Imagínate si tomara en mí una base. Una bebida de leche especialmente formulada para apoyar el saludable crecimiento y desarrollo de los niños en un año de edad. Niño, tu amor, su futuro. Voy. ¿No salta? ¿Tiene potencia? ¿Tiene estilo? Y nos ayuda a movernos conmigo. Vamos a boxear. Vamos. ¿Qué? ¿Qué, Billy? ¿Qué? ¿Qué? You can deal with your bed. No need to be here with me. ¿Quieres la boca o no? Primero, voy a poner aquí. Y si es que es lo que quieras. Y si es lo que quieras. En el segundo, voy a poner aquí. Y si es lo que quieras. Oh no, es okay. No, voy a ir a la cara. No, no. No, no. de la misma universidad que había viajado a Nueva China, donde se le trató el virus inicialmente, esto hace 3 meses enero. En el comunicado de prensa, sale el detestión cuestión de paz. Por ejemplo, el servicio de salud de Arizona, informa que cualquier niño de la universidad debe a clase por un médico que quieren tener síntomas o si reciben una prueba positiva del coronavirus del cuero, el fiscal general de Arizona, por qué oficiales de la universidad, pero en sus puertas, en el cráneo, más, www.revisionarizona.com Hay acciones cotidianas para ayudar a la nueva comunicación de enfermedades respiratorias. A la vez en las manos, envíen un contacto cercano a una de las personas enfermas. En el caso de los ojos, en la vida que la verdad tienes en casa con este cuerpo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con más de primer impacto, el drama del coronavirus, cada vez más golpean más familias, dejando una profunda escena del dolor. Vamos inmediato con Buenavozos y un testimonio desgarrado. Reza Ciborja, buenas tardes. Sí, desde aquí, muy buenas tardes para todos, familia. Pues sí, gracias a la tecnología, pude hablar con Begoña, una mujer que en tan solo 48 horas ha tenido a su padre y además ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de él. ¡Miren esta historia! No despedirme de él, eso es dolorosísimo. Es el sentimiento de Begoña, una española que ha visto cómo en tan solo dos días se iba su padre, de 79 años, una víctima más del COVID-19. Todo comenzó con una cierre y una sensación de cansancio devastadora. Empezó a encontrarse que no tenía mucha fuerza en las articulaciones, no se podía mantener casi a mi pie. Decía mi madre, cuando se peina, apenas podía coger el peine para peinarse. Después vinieron dos tristes días de hospitalización y el duro reto que tuvo que asumir esta familia. Su padre estaba solo y perdía poco a poco la vida sin el calor de un ser querido. Esa misma noche a mi madre le llamaron para decirle que estaba tranquilo, pero que tenía muy poquitas posibilidades, porque apenas podía, tenía aire en los pulmones. La siguiente llamada sería para comunicarles el fatal desenlace. La familia fue víctima del colapso de sanidad en España, como en la mayoría de los países donde el coronavirus se expande con su fuerza letal. A los casos que ven que no tienen posibilidades, dejarlos allí. Los respiradores se ponen en la ucia, la gente que tiene posibilidades ahí. Es el joven. Pero esta no es la única batalla que tienen que librar de hoy en su familia. Su madre, que perdió de la noche a la mañana, su compañero de vida, estuvo a su lado durante todo el periodo de contagio. Lo está llevando mal porque está en casa, ha visto como su marido se iba y no se ha podido despedir de él en condiciones. Eso una parte. Más sumado, la angustia de si ella también está contagiada o no. Entonces, ahora todos estamos preocupados por si ella empieza a tener síntomas. Sin duda, estamos lidiando con una enfermedad que te arranca y solo horas a tus seres queridos. Y como Begoña reconoce, el antipo está en nuestras manos. O sea, esto es una batería y nosotros, cuando antes de que pasara lo de mi padre, veías el número de fallecidos y demás y bueno, parece como que no va contigo. Pero cuando te toca, de verdad, o sea, y puede pasar, hay que concienciarse. O sea, si dicen de no salir, es por algo, que no se salga. Pues eso, es que dicen de quedarte en casa, quedarte en casa. Porque es muy doloroso en la noche que te lleva. Así es, que así es, Jackie. La verdad, muy doloroso. Vamos a mandar un saludo muy grande a Begoña y a toda su familia. Esperemos que su mamá realmente no tenga los síntomas y en los 14, 15 días que duele la cuarentena pueda volver a abrazar y sobre todo, y lo más importante, curar el duelo de haber perdido un marido. Miren, esta historia que estamos viviendo en España, este colapso de la sanidad, y no es por ser alarmistico, es por prevenir. Esto nos puede también pasar a nosotros. En España las cosas no se las tomaron, como estamos viendo en estas imágenes, no se las tomaron en serio, y en este momento España es el segundo país, por encima incluso de China, con muertes por el coronavirus. Así que yo creo, Jackie, que este tiene que ser un mensaje para todos en casa, para que se pasen los síntomas, para que se pasen los síntomas. ¿Qué es lo que están diciendo? Pero que están diciendo que España no se tomó en serio en el principio, y ahora es el segundo país de la cuarentena de la cuarentena. Así que hay muchas personas en España, uno de sus hermanos ha muerto de la cuarentena. Así que hay muchas personas en los parques, ver personas agrupadas, como estas de las personas. Ok. So they're finally understanding to stay here. Ok. Ok. I know we all want to keep on working because we don't know how we're going to make payments. We all know that. Hi, it's Alejandra. Would you happen to have some time to pay a couple of invoices over the phone? Sure. Which invoices? Ninety-four and eighty-eight. Ok. Do you have the invoice numbers? Yeah. It's two zero eight nine four for seventy-seven dollars. Oh, ok. I thought you said ninety-four. Ok. Hold on. No. Seven is seven. And then two zero eight 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 for a hundred and eighty-five. One hundred and eighty-five? Mm-hmm. So it's a total of two sixty-two. Ok. Ok. Uh, ok. And do we, are we using the credit card that's on file? Uh, I don't think it's on file anymore, but yeah, we're using a credit card. Ok. And what are those numbers? It's four four zero nine. Uh-huh. Three one seven eight. Uh-huh. Seven seven eight seven. Uh-huh. Eight nine two three. Ok. Or two twenty-one. Uh-huh. And I believe you're gonna have to run it for two sixty-five with a three dollar charge. Uh-huh. So, one ten is the three numbers in the back. One ten? Ok. Ok. I'll go ahead and run it and then I'll mail you a copy of the receipt. I appreciate it very much. All right. Thank you. Ok. Bye-bye. 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 ¡Ah! ¡Ah! ...en Miami, así que Michelle, ¿cómo estás? Cuéntalo, ¿cómo va? Muchísimas gracias, querida Jackie, te he estado viendo el primer impacto y antes que nada, me enviaron un fuerte abrazo y un reconocimiento muy grande a los que ha posible el programa y otros de mi visión, ¿verdad? Decimos siempre que el trabajo de un periodista, de un fotoperiodista, es uno de los más riesgosos del mundo y hoy en medio de todo esto que estamos viviendo, vale que también lo es. Te cuento que estuve esperando un mes esta hecita tan anhelada para mi esposo y para mí, no habíamos podido ver a nuestra bebé por diferentes circunstancias del coronavirus, sin embargo empecé con unos síntomas que yo creo que todas las embarazadas entran en la dieta y es nada más un simple resfriado, perdí el olfato, perdí el gusto y eso pues también me llevó a acelerar esta cita con mi médico para que me atendiera. Ya he estado con mi médico, le hice algunas preguntas que me llegaban a través de las redes sociales, es el resultado que las mamis deben de saber las que están esperando un bebé durante el embarazo en tiempos de coronavirus. Llegué a mi esperada cita mensual para saber cómo está mi bebé y como pueden ver el hospital desértico, armados de desinfectantes y cuáles antibacteriales. Mi esposo quien grababa estas imágenes y yo caminamos a la sala de espera, tratando de guardar distancia social con las demás parejas. Cuando llegó nuestro turno, solo me permitieron entrar a mí, ya que al igual que en otros estados como en Nueva York, hay restricciones para las parejas y como medida preventiva, las mujeres debemos estar solas en los procedimientos médicos. La política tanto aquí como en los hospitales, inmediato de contacto y por lo tanto solamente tenemos al paciente con nosotros y desafortunadamente todo el contacto social incluido con la familia se quedan fuera. Una vez con el doctor Elvique Vázquez Vera, aproveché para preguntarle lo que muchas personas se cuestionan durante el embarazo y tiempos del coronavirus. Doctor, ¿qué precauciones deben de tomar las embarazadas como yo para prevenir un contagio de coronavirus? Pues hasta ahorita lo que podemos hacer es más que nada prepararnos en nuestro propio microambiente, es decir, lavar bien las manos, no tocarnos la cara. En cualquier momento que tengamos la duda de si tocamos sonar la cara, volverse a lavar las manos y lavarlas por menos 20 o 30 segundos. Lo más importante, no importa cuántos guantes, luces o cuántos te protejan de la tababocas, lo que tienes que hacer es siempre el contacto más importante entre la mano o la cara. Si las embarazadas que no pueden hacer con el tema, tienen que seguir acudiendo el trabajo, ¿cómo se deben de cuidar? Bueno, si vas a estar en contacto con alguien, con consumidores o con alguien que tengas menos de seis pies, trataba de usar una mascarilla si la tienes, pero lo más importante es igual, lavarte las manos y tratar de mantener esa sana distancia. Porque las mascarillas y todo lo que estamos tratando es tratar de evitar el uso de la población en general que no esté en riesgo para que los trabajadores de salud y la gente que está en contacto con pacientes puedan tener acceso a esas máscaras. ¿Recomiende el uso de guantes? No, los guantes no se deben usar a menos de que seas un profesional de la salud y estés en contacto con fluidos corporales constantemente. Porque los guantes usados de manera rutinaria, lo único que van a hacer es que todas las las bacterias, los virus, las bacterias y todo lo que puede ser contaminante se va a pegar en todo el mundo y luego se va a pasar en todo el mundo. ¿Cómo puede detectar una mujer embarazada que tiene coronavírus? El más importante es fiebre. No hay paciente embarazado que normalmente desarrolle una fiebre. Es decir, tiene la ruta del 38, 3, es decir, tiene la ruta del 100.4 de pared que se considera fiebre. Por lo tanto, eso no es del embarazo. Eso tiene que ser algo más. Y en este caso, estamos en esta época de corrupción, es pensar siempre en las causas. Embarazadas en esta locura que es de coronavírus. También es el riesgo. Episodios. Esto que las pacientes embarazadas tienen factores respiratorios diferentes que pueden ser más vulnerables al tener cuadros más severos. Pero si la paciente tiene, por ejemplo, en el principio del asma, problemas pulmonares, tuvo una neumonía, o está con algún problema inmunológico, como antipsis reumatólico, o alguna otra cosa que se da al principio del embarazo, entonces pueden más contestar el riesgo de tener problemas respiratorios durante la infección. Pero hay que tener también, además, que sabemos que la mayoría de los casos están ocurriendo en pacientes menores de 40 años, y eso en el globo a toda esta población de embarazo, tienen cuadros leves a moderados, no hemos tenido más casuística, y por tanto es difícil saber exactamente cuál es el impacto total. Pero, en la embarazada, por ahorita, tenemos casos de que tenemos que cuidarnos igual que cualquier otro paciente. Con toda esta información, estoy tranquila. Al confirmar, que aunque las embarazadas hemos vulnerado coronavírus, tenemos una condición para mantener la calma. Es importante que yo les quiero decir a las mamis que están en esta mucha espera, es que hay que conservar la calma, que no hay que alarmarnos por síntomas que pueden ser de respirar, pero que siempre están muy atendientes a nuestra salud. Por el momento, no hay ninguna información confirmada por parte de médicos o de científicos sobre qué es lo que llega a pasar si nos contagiamos con coronavirus, que Dios no lo quiera, pero qué es lo que llega a pasar con nuestro bebé. Todavía no se sabe, porque todavía no hay casos, ni hay tampoco, como les digo, un dato científico que corrobore. Resulta muy difícil de creer todo lo que estamos viviendo, cómo nuestro panorama cambió en el instante de la noche a la mañana. Y hay que conservar la calma, Jackie, conservar la calma también en cuanto a tener cuidado con las fake news, con no compartir esas noticias falsas ni audios en WhatsApp que resultan también falsos, que están armando a nuestra comunidad, a nuestro entorno. Sobre todo tener cuidado con decir, a mí no me va a pasar, no hay que retar a una pandemia mundial. Y quiero hacer un llamado muy importante y recordar esas palabras que decía el filósofo Ipsina, filósofo y médico. Él decía, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Con este llamado a la calma, a la paciencia y a la calma, regreso contigo, Jackie. Claro que sí, Michelle, sabias palabras y qué bueno que hiciste este reportaje porque yo sé que le estás dando mucha paz, mucha tranquilidad a las mujeres que están embarazadas y como tú y que también tienes toda esa preocupación. Y es momento, pues añadiendo un poquito a lo que tú dices, de fortalecernos mentalmente y también a nuestra fe. Estás bellísima, te vemos muy pronto y siguen las sorpresas con tu embarazo que yo sé que por ahí se está cocinando algo muy interesante para compartirlo con nuestros televidentes. Muchas gracias, Michelle. Claro que sí, les pedimos que estén muy al pendiente de Primer Impacto. Fuerte abrazo para ti, para todo su equipo. Así es, Michelle, muchísimas gracias y cuídate mucho. Y nosotros continuamos con más de Primer Impacto. No se muevan de eso, siento porque Espinosa Paz une su voz a la de León en un video titulado ¿Cómo duele equivocarse a regresar aquí? Verán la primicia en Primer Impacto, pero antes vamos a un avance de nuestros compañeros en Despierta América. Saludos amigos de Primer Impacto. Después en Despierta América te ayudamos a mejorar el ánimo con una investigación sobre la fe, no importa cuál sea su religión. Además la protagonista de la novela Ringo, Mariana Torre. Y Jaime Camil, por otro lado, nos cuentan quién es la cuarentena y qué hacen en sus días de aislamiento. Y también te decimos cómo aplicar a la ley de desempleo sin coronavirus, ustedes, por sin trabajo. En Despierta América, donde ayudamos todos los días a cuidar de ti y de tu familia en esta crisis. Me llamo Tina, tengo 11 años y soy una paciente de sanidad. Estaba un día en el colegio y me empecé a sentir mal, me empezaba a doler la cabeza. Cuando escribía en las tareas, yo normalmente escribo así derecho, pero ahí escribí más hacia un lado que el otro. El 22 de diciembre me diagnosticaron con meduloblastoma, un tumor en el cerebro. Yo escuché la palabra cáncer en escuela que me estaba enseñando en ciencia. Yo nunca pensé que iba a tocar mami. Cuando yo vi la estatua de St. Jude, yo sabía que era el lugar correcto para yo estar ahí porque yo soy una niña. St. Jude Children's Research Hospital lucha todos los días del año para salvar la vida de niñas con cáncer y otras enfermedades que amenazan sus vidas. Tú puedes regalar esperanza dando a St. Jude a salvar la vida de niños con otina. Por favor, llama o vea nuestro sitio web ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 dólares al mes. A Dios le pediría que salen por vida y que no tenga cáncer de todo. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o adoración porque no con lo que una familia de preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir.